Siempre la misma triste melodía en mi corazón No se puede vivir feliz si falta el amor Ya está comprobado, decepcionado Desilusionado por no tenerte a mi lado Lo que siempre he anhelado y soñado Siempre te he buscado y esperado No se que ha pasado, solo se que estoy Desesperado y con mi orgullo dañado Siempre lo mismo, aburrido de lo mismo De vivir en un abismo Depremio, resistido, sin tu cariño Sin recuerdo, con mala suerte, con atado de niño Mi felicidad, Dios la pone en tus manos Siempre me da, donde más me duele Suele pasar así, casi todo el tiempo El sentimiento dañado, destrozado Como una flor se ha marchitado, poco a poco Ahora estoy re loco, no me digas que no Si no mi corazón no resistiría tanta presión Libérame de esta prisión Te lo pido por favor Ya no quiero más dolor, ya no quiero más temor Ya no quiero más rencor Solo quiero tu amor, solo quiero tu calor Es muy triste la desolación No tiene comparación Te lo digo en esta canción Me lleno de emoción cuando te veo Y creo en la vida de nuevo Y quizá un milagro Cumpla mi deseo Amarte, abrazarte, sentirte y tenerte a mi lado Para siempre acompañándome En los momentos buenos y en los momentos malos Hay una esperanza Hay una esperanza En ti pongo mi confianza Contigo apuesto a ganar Tú eres quizá La única que pueda rescatar y sacar A este cabro del camino errado Tú eres quizá Esa luz que veo brillar A lo lejos, en lo oscuro de mi camino Dios tal vez te puso ahí No sé si para hacerme sufrir con tu indiferencia O para amarte con paciencia Eso solo tú lo sabes Mientras tanto solo te entrego esto Mi canto, modesto, solo tengo esto para darte Mi cariño, comprensión y pasión Mi profundo amor que nace por ti De mi corazón Abre el tuyo y caminemos juntos por la vida Los dos, no me digas que no Si tú me dices que sí Yo podría ser feliz Tendría más fuerza para luchar y resistir En la vida contigo Por ti haría cualquier cosa Pero menos dos Dejar de amarte a ti Y al hip hop Que son mi pasión y mi razón Te pido comprensión Mi amor siempre estará ahí presente Sin importar lo que diga la gente Sin importar lo que diga la gente Hay una esperanza No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto es todo mi pensamiento Decirte lo que siento Cuando te veo pasar Tu belleza me encandila Me hipnotiza Y no dejo de pensar Como una rosa tan bella y hermosa Solo se puede marchitar Es cierto Aprecio tu bello lindo cuerpo Que es para mí Como una flor en el desierto Un bello atardecer Si te hubiera en mis brazos Te llevaría al jardín del Edén Para proceder Amarte hasta el amanecer Si tú pudieras comprender Lo que siento yo por ti Pensarías igual que mí Solo te digo la verdad Tengo la esperanza de una oportunidad Ojalá que sea Si no sea lo contrario Porque no sé lo que haría Porque una decepción te deja El alma muy fría Hay una esperanza Hay una esperanza Hay una esperanza Hay una esperanza No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no